Creo que en el último Infoclaxo de 2022, creo ya con el verano por medio y con este año que empezó con todo, por suerte con muchísimos proyectos y con muchísimo trabajo, creo tener como un recuerdo que habíamos hablado de los nuevos grupos en el último Infoclaxo 2022, pero de todas maneras quizás en los próximos podemos contar un poquito más porque estamos muy contentos de haber renovado el programa de grupos para el periodo 2023-2025, los nuevos grupos de trabajo que son 87 grupos en 20 campos temáticos comenzaron su periodo, su vigencia formal el 1 de febrero hace hoy exactamente un mes y van hasta diciembre del 2025, pero justamente vinculado con esto hay varios grupos sobre los temas que estamos conversando hoy en el Infoclaxo pero pensamos que ya que estamos hablando justamente, bueno por supuesto hoy inicia el mes de las mujeres, pero me voy a desplazar al segundo tema más el que abordó Ana, que tiene que ver con las democracias, con la memoria con este 40-50-50 y justamente desde Claxo, desde investigación de Claxo lanzamos esta convocatoria, una nueva convocatoria de investigación voy a ir directamente al punto por un tema de tiempo, que se titula movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe su lugar en la actual coyuntura, experiencias y proyecciones y justamente tiene que ver con pensar la democracia hoy, los desafíos de la democracia porque como también decía Ana, digamos al final de su intervención construir memoria y pensar en memoria también es proyectar el futuro o sea, es también una invitación a un imaginar futuro para las nuevas generaciones y por supuesto desde el presente y ahí entonces como que nos parecía interesante o nos proponíamos poder pensar los desafíos actuales de la democracia y los desafíos actuales de la democracia en principio tienen como hemos conversado en los Infoclaxo y como también Karina presentó varias veces Karina Batiani y en otras convocatorias de investigación también lo hemos tematizado, los desafíos de la democracia uno puede analizarlo sobre todo en dos dimensiones o en dos andaribeles en dos niveles que son concomitantes, que son confluyentes y que muchas veces entran en tensión decimos dos, pueden ser algunos más, pero estos dos son por un lado las amenazas a la democracia desde los movimientos autoritarios desde las nuevas derechas, desde movimientos regresivos desde golpes institucionales, desde las guerras jurídicas o el lawfare o los instrumentos, digamos, de uso del poder judicial en detrimento a la democracia para degradar la calidad democrática o para anular directamente la democracia lo hemos vivido en Brasil, por suerte, hasta el primero de enero de este año ya hace dos meses, estamos cumpliendo también hoy dos meses del nuevo gobierno Lula y estamos muy contentos con eso pero lo hemos vivido en Brasil en los últimos años lo estamos viviendo en Perú lo estamos viviendo en algunos países centroamericanos como, por ejemplo, El Salvador como otros países de Centroamérica donde también hay problemas como Nicaragua puede decir, puede haber amenazas a la democracia en cuanto a degradación de la calidad democrática desde diferentes amenazas y fuerzas que lo que buscan es horadar, disminuir la democracia pero también hay un segundo grupo de desafíos que son los que en esta convocatoria que están viendo ahí en la pantalla nos interesa más realzar que son los movimientos sociales que buscan más democracia más y mejor democracia pero que también la tensionan porque muchas veces cuando hablamos de defender la democracia yo a veces digo y ahí hablo más de una opinión personal pero por supuesto también como director de investigación en Claxo bueno, ¿qué democracia estamos defendiendo? la democracia, como decía Ana de las desigualdades insoportables la democracia de muchos países 54, 52 o 57% de la población bajo la línea de pobreza la democracia de los falsos positivos o del asesinato de líderes como sucede en Colombia de líderes sociales y de lideresas como sucede en Colombia y en muchos países lamentablemente latinoamericanos y caribenios o sea, ¿qué democracia estamos defendiendo? y entonces la discusión por la intensidad de la democracia por el tipo de democracia se vuelve más importante y entonces en estos 40 años estos 40, 50, 50 y en este resurgir de la democracia latinoamericana vemos que el rol de los movimientos sociales y los activismos es fundamental es fundamental en Chile es fundamental en Colombia es fundamental en Brasil es fundamental en Honduras está siendo de otras maneras fundamental en Perú en Ecuador en Bolivia un desafío que sucede en Argentina en Uruguay es decir, es un continente por suerte muy vivo a donde los movimientos sociales y los activismos tienen un rol hoy importantísimo no solo para la reivindicación social o la demanda sino para repensar qué democracia queremos y qué democracia defendemos y queremos construir hacia el futuro de todo esto y perdón que fui un poco largo como suelo hacer en mis primeras intervenciones Gustavo tira como una pregunta disparadora y sabe que yo voy a hablar 4 o 5 minutos seguido siempre pero perdón que fui un poquito largo pero de todo esto va esta convocatoria y es oportuno entonces poder pensarla o poder sacarla en esta coyuntura latinoamericana justamente para provocar estos estudios estas intervenciones y estas investigaciones ¿no? clarísimo Pablo y realmente la importancia de pensar en una convocatoria sí porque evidentemente muchos de estos temas se revinculan con cuestiones coyunturales que ponen en algunos casos como vos decías y como venimos tratando a lo largo del programa en jaque algunas cuestiones muy centrales que sobre todo en algunos casos cuestiones que parecían imposibles de derribar relacionadas con algunas lógicas de supuesta estabilidad democrática y en otras ¿qué democracia? ¿para quién? digamos y si hay diferentes y si el acceso a esta lógica democrática para alguna gente son decididamente nulas ¿no? digo sin posibilidad de acceso en uno de los territorios más desiguales de la tierra como es nuestra América entonces digo esta convocatoria primero ¿hasta qué fecha es? ¿cuáles son las formas de presentación? ¿son grupales? como tener algunos datos más que entiendo que van a ser importantes para la gente que nos está escuchando en estos momentos bien a ver primero la fecha es hasta el 27 de marzo o sea hay 27 días o 26 días para poder presentar postulaciones hasta el 27 de marzo hay posibilidades de postular a esta convocatoria el lunes 27 de marzo eso como primer dato o como primera cuestión importante segunda cuestión tiene que ver con algunas innovaciones por supuesto que Claxo viene haciendo convocatorias de investigación hace varios años y en 2021 2022 hemos conversado en InfoClaxo sobre diversas convocatorias que hemos lanzado pero en este caso hay algunos formatos distintos que tienen que ver justamente con el nuevo proyecto que ya se presentó en InfoClaxo y del cual ya comentamos que son las plataformas para el diálogo social como estamos viendo en imagen no solo estamos viendo en cierre de inscripción 27 de marzo sino que estamos viendo que esto se enmarca en la plataforma para el diálogo social movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe y entonces las convocatorias de investigación en el marco de las plataformas que estamos lanzando desde Claxo tienen algunas innovaciones tienen algunas innovaciones por un lado son siempre para equipos antes eran podían ser individuales o para equipos dábamos una opción de una postulación individual o una postulación colectiva ahora son siempre para equipos también subimos un poquito el número máximo de integrantes pueden ser equipos entre 3 y 6 integrantes o sea mínimo de 3 todos pensamos que no es equipo sino que es una pareja 3 es el mínimo y máximo de 6 antes era máximo 5 subimos ahí un 20% digamos para que sea el máximo 6 y puede y puede combinar por supuesto la postulación investigadores investigadoras académicos con personas o con agentes decisores de política pública y sobre todo con los propios activistas y los propios referentes de movimientos sociales es decir esta no es solamente una convocatoria para investigar sobre los movimientos sociales sino también es para trabajar con y desde los movimientos sociales es decir los propios activistas referentes integrantes de movimientos sociales de organizaciones comunitarias territoriales colectivas pueden postular a esta convocatoria y la segunda o la tercera innovación dentro de este grupo de novedades tiene que ver con que es posible utilizar parte de los apoyos esta convocatoria otorga seis apoyos o sea vamos a reconocer hasta seis proyectos siempre reconocemos seis o más porque por suerte digamos recibimos muchas postulaciones pero bueno decimos hasta seis en caso de que no haya seis proyectos con la calidad necesaria para poder ser aprobados hasta seis proyectos con un apoyo monetario directo de seis mil dólares para cada uno y una innovación tiene que ver con que parte del presupuesto puede ser utilizado para encuentros presenciales de intercambio entre los integrantes de la propuesta y abiertos a otros participantes muchas veces nos decían Claxo apunta a una integración de propuestas regional latinoamericana es decir que un mismo equipo de investigación de seis personas contenga integrantes de dos tres cuatro cinco países y muchas veces nos decían bueno pero solamente podemos trabajar de modo virtual entre los integrantes porque no hay apoyo para la movilidad en este caso si bien el presupuesto no es muy holgado pero si permite organizar al menos un encuentro presencial entre los integrantes de la propuesta invitando a otras personas también a poder enriquecer ese proceso y eso también es una innovación fomentar los encuentros presenciales que fortalezcan justamente los diálogos sociales el objetivo es fortalecer diálogos sociales a través en este caso de convocatorias de investigación por lo tanto 27 de marzo fecha límite es solo para equipos de entre tres y seis personas seis apoyos de hasta seis mil dólares cada uno y se puede utilizar parte de esos apoyos para organizar eventos o encuentros presenciales entre los integrantes de los equipos abiertas a otras personas también vinculadas con la temática eso es lo que podría comentar así como 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 los puntos destacados de la convocatoria y en todo eso Pablo hay que decir que también estos figuran las bases los productos establecidos también se pueden complementar con materiales audiovisuales o piezas destinadas a redes sociales que eso también lo vuelve un factor muy determinante sobre todo para el impacto en otros sectores no necesariamente académicos o no académicos pero en todo caso los que estén involucrados en este tipo de convocatorias abre el nivel de repercusión de impacto que puede llegar a tener las producciones los materiales que se generen los encuentros y eso realmente me parece que también es muy valioso exactamente Gustavo excelente que lo que lo coloques porque yo no había llegado hasta hasta ese ítem de la convocatoria cuando hacía el repaso ahí hay otra innovación interesante que tiene que ver con la incidencia pública y justamente con que se produzcan piezas bueno materiales diversos para redes sociales para el mundo digital para la red a partir de resultados de investigación que sean piezas como densamente producidas livianamente digamos comunicadas en un lenguaje amplio pero que tengan como una densidad en cuanto a que son resultado de investigaciones rigurosas situadas y de alta calidad como las que desarrollamos en Claxo así que eso también creo que es interesante que puedan ver los productos que esperamos que no tiene que ver solo con un informe de investigación publicado luego en formato de artículo o de libro sino también bueno propuestas de formación también que podemos incluir como productos de estos proyectos y piezas para el mundo digital y para las y para las redes para las redes sociales eso sí totalmente de acuerdo que es muy importante para esta búsqueda que estamos teniendo en Claxo con las plataformas para el diálogo social y algo más también invitamos a todos los grupos de trabajo a postular por supuesto que esta convocatoria está abierta para todos los centros miembros Claxo para los casi 900 centros que integran la red Claxo y sus integrantes 900 centros y todos los integrantes de cada una de las instituciones o de los centros que integran la red pero especialmente invitamos a algunos de los 87 grupos de trabajo sobre todo los vinculados con temas de movimientos sociales de activismos y de democracia a que presenten postulación en esta convocatoria como lo han hecho en otras oportunidades pero también sabiendo esto de que pueden usar por ejemplo parte de los fondos para organizar reuniones presenciales que es algo que los grupos de trabajo suelen hacer y están siempre buscando recursos para poder hacerlo así que es una convocatoria como todas abierta a la red a toda la red Claxo a la capilaridad de nuestra red pero también invitamos a que se interesen los nuevos grupos de trabajo en postular propuestas para esta convocatoria ¿no?